Aquí lo somos nosotros Somos nosotros Somos nosotros Es un tipo cementerio Es correcto Aquí lo pueden estar a observar Ay compadre, ya sentía que me Mordían las málgas compadre La silla de ruedas Sí se ve ahí en el Ahí en el live compadre Este era que los carritos chocones Eran los carritos chocones Ok, ok Sirve que avanzamos tanto para acá A ver si el perrito Se Se divierte con los carritos chocones No hay nadie en el mundo Que no se divierta con Los carritos chocones Miren nada más Ahí están Ay disculpen raza Pero aquí Es correcto Aquí esos perritos Son los que viven Este Esperemos ahorita Se tranquilicen Un poquitín ¿Te sirve de apagado? A ver Que bolas Que bolas Que bolas Invocando a los espíritus compadre Que se manifiesten esta noche Que se nos manifiesten esta noche A cualquier energía Que esté por aquí Le pedimos Se manifieste Según el otro En el 90 ¿No? ¿Mandé? Les comentaron que en el 90 Que llegaron aquí Así es En el 90 ¿Cuántas historias no contarán? No Imagínense Me voy a acercar para allá Para ver Los carritos Me voy a acercar Ahorita nos movemos A ver Para que ustedes puedan escuchar mejor Pero No queremos quedarnos con las ganas De Estar aquí Los perros no dejan escuchar Ok, ok Nos movemos ahorita Solamente queremos que vean aquí Lo que es ¿Por qué puede funcionar? ¿Y hace cuánto? El señor nos platicó que por ahí en la década de los 90 Era cuando estaban funcionando ¿No compadre? Así es Pues cuestiones de permiso Cuestiones de permiso Fue que No les permitieron operar aquí En este En este lugar Es un museo Es un museo De los juegos Claro Vamos a ver Esto era como un De los que van a vuelta Ajá De los que De los que vuelan ¿No? De alguna manera Sí Y ahí están los Los carritos Los carritos Los carritos compadre Que van Echándole vuelta Y vuelta Ahorita aquí estamos empezando Vamos entrando apenas Vamos iniciando Ahorita vamos a ir para La parte pesada compadre Yo creo que Yo no he pues No he visto 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 Estos juegos ¿Habrán visto Alguna tragedia? Una pregunta Obviamente Las personas No nos van a decir Compadre Por Justo Alvinas Si ocurrió Alguna tragedia Ahí Eh Volvemos a insistir Pues Las personas De aquí Tratan de ser Un tanto discretas Con la situación Entonces Este A nosotros No nos comentaron Que existía una tragedia Como tal Pero mi compadre Ya Les Platicó Lo que comentó La vidente Que vino aquí Si fue una vidente Fue una vidente Donde le comentó Al propietario De Este lugar Que Que si aquí Antes Sería un panteón Y dijo Que pues Él no sabía Él llegó Compró las tierras Quiso instalar Así es Y desconocía Que había sido aquí Porque la vidente Veía demasiadas Demasiadas Personas Deambulando aquí Es correcto Esa fue la opinión De la vidente Y el señor Este Pues al final De cuentas Pues él Ni la desmintió Ni la aclaró No Nos dejó A medio Es correcto Es correcto Será una escala De ahí Ah Yo creo que sí ¿Verdad? Puede ser una escala De aquella Es correcto Ay nomás Con cuidado Compadre No se nos vaya A caer algo ¿Sí se mueve? Sí Los alamos Están muy torcidos Ya Me imagino Que en su momento Quien la Quien la hizo Le ha de haber quedado Muy bonita Muy Muy Bonita Miren compadre Aquí está Una de estas De las motocicletas Más carritos Chocones Estaba grande Aquí el área De carritos Chocones Estaba Estaba bastante Grande Hasta ahorita ¿Hasta ahorita Usted está sintiendo Alguna energía Alguna situación Compadre? Pues yo desde que llegué Estoy tenso Porque está tétrico O sea Pero algo que me angustia Aún todavía no Todo tranquilo Todo tranquilo Ok Mientras Aquí se vio un payaso Aquí se vio un payaso Eso es lo que Lo que nos truje Aquí andamos buscando Es correcto Es correcto Aquí andamos buscando Aún ¿No se vio un payaso? Perdieron mucho dinero Los dueños Uff Dijo que apostó Toda esta feria Es correcto ¿El señor A qué se dedica Hoy en día? Yo creo que no tiene Nada de malo decirlo Pues no No sirve Que Que se sabe Pues Lo que ha acontecido Después de De la De la Pan Él es Un de algodones De azúcar Es correcto Y tiene juegos Tacanicas Y Es que hay en las ferias Es correcto O sea Chambiador el señor Y va a los pueblos De alrededor De aquí de Morelia A A sacar palapapa Es correcto Chambiador Y se la ha visto Bastante complicada Con esta situación Porque Vamos a reiterar Pues él se dedica A andar En las En las ferias Las que son Móviles Las que están En los pueblos Cada vez que En fiesta Sí Nos vamos Va 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 Si compadre Yo sigo avanzando Aquí para ver Para seguir Revisando Que no Haya Nada raro Entre las cosas ahí seguimos avanzando avanzamos yo creo que por aquí va a ser la manera más fácil de bajar ¿cuándo le jalaremos compadre? no sabes que yo le dije yo platicando, ¿le anda? quiero ir primero ¿quiere ir sobre el carro? si, quiero ir sobre el camión preescolar sobre el camión preescolar, ¿y dónde chingados está compadre? ¿usted no lo ve? y ya se quemó ya se quemó oiga, si es cierto oiga, si es cierto hubiera ido a un área con una una alberca o algo exacto, exactamente oiga, si tiene toda la razón que bueno es para observar ahí está la ¿qué tranza? no mames mamita querida pero ya vio las hierbas compadre si, a ver si podemos si podemos pasar a ver vamos a ver ya encontramos el camión señores y señores donde pues ni más ni menos que ahí en ese camioncito se vieron cosas raras señores ciclón 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 era el nombre del juego me imagino, ¿no? sí, yo creo que ¿qué sería el pero qué sería el ciclón los de dar vueltas? no, la la montaña ah ah, la montaña la ¿dónde está? allá ahí estoy ciego allá sí, ya la ve ya la vi 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 no, pues sí está grande el terreno, compadre la hierba se movía no, por allá no ¿nos regresamos? quiere porque la gente donde llegara ese puñeto no quiso pasar por ahí a ver me asomo y al dueño le han pasado cosas sobrenaturales el señor de hecho si ustedes pueden observar él se protege con todos sus animalitos con todos los perritos no aquí no hay manera de pasar el señor se protege con todos sus animalitos ¿verdad compadre? porque preguntan que si el señor no nos comenta que le han pasado cosas sobrenaturales no, pues que dice también que duerme temprano que los que sí son muy inquietos son los perros pero ya se acostumbraron es correcto es correcto así es así es entonces lo que hace el señor pues es ahora sí que él descansa mientras sus perritos lo protegen pues ahorita yo vi el que tiene encerrado compa que ese sí pues se ve que sí nos pone una chinga y se nos acercaron dos más ahí vamos avanzando vamos a vamos imagínense que pequeño se dan como velo se dan no tengo ni la más mínima idea ni la más mínima idea alguien que sea bueno con este tema de los modelos de coche que miedo que valiente señor qué compa y entonces cómo entraron dice clau ahí fue yeral cuando fue a morelia no vecino es correcto aquí estuvo saludos al buen yeral no sé cómo le harían para meterse ellos entonces fue por aquí fue por ahí sí porque se movió la puerta no cuántos años ya tiene hasta ya tiene un buen carro no chingue si es cierto ahí eso es una pinche aldad de pitufos compa a cabrón a cabrón a cabrón qué pasó dice clark jaime ya vieron la silueta no mames neta cuidado por favor en serio vatos a cabrón a chingado carnalito dice maría hernández entraron por la ventana de enfrente por ahí que no les movieron la puerta yo también vi que les movieron la puerta no aquí se mueven pero no hijo nos va a tocar hacerla de trapecistas compadre así de plano yo creo que así a ver pues échele y cómo le hacemos por dónde o qué por dónde por ahí mero para que no me vean los calzones yo vi la silueta dentro del bus a cabrón a cabrón a cabrón hola estás aquí con nosotros puerta de atrás no no se ve puerta atrás mi chalom y para llegarle estaría cabrón pero aparte no de veras neta dice clark jaime bueno pues vamos a echarle chingadasos no compadre bájame estamos donde el avión pues yo creo que también aquí dentro del camión como mi compita ahorita allá adentro vamos a sacar la lucecita azul chingue 20 por de una vez si se ve algo se asomó alguien neta y lo está diciendo patricia compadre por la puerta vamos para allá vamos para allá con cuidado y no será más fácil por acá compa por aquí llegarle más fácil aquí por la llanta para arriba no no le echo una manita no lo agarro del chiquispiano yo lo quería tascalear pero no se dejó compadre con cuidado por favor ¿sabe qué? ¿qué pasó? bueno ahorita me iba a poner los guantes porque está todo mojoso ¿sí? pues póngaselo no se vaya a cortar ¿se va a venir para ayudarme? entrar si va a venirme ahorita no o sea si está excitante la exploración compadre pero para ayudarle ¿no? ¿sí? ahí le va Ricky compadre Ricky Ricky déjalo Ricky Ricky déjalo pongo aquí en el piso arreo no 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 vayamos a bueno compadre ay carajo ay 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 no mames compadre ay ¿por qué me agarra el culo compadre ay gracias compadre ay déjalo entro ¿se primero o quiero que entre yo? entro parame agárrela así tantito lo que usted se mete que le digo hay que tener cuidado porque está ya estoy no sé realmente será bueno que entre usted compadre porque está está difícil a ver que le detengo lo menos quítese de ahí porque no cabe si no me quito la chingada estamos adentro aquí del carrito hola ahí viene ya mi compadre cuidado compadre tengo captura del rostro en la puerta mándanosla mi querida Patricia mándasela a mi compadre el guarura ya que yo dejé mi celular en la casa se me olvidó el personal este así está no creo que sí sí podían caminar ¿no compadre? ¿mande? sí podían caminar sí podían caminar hola hola hay que tener cuidado hasta con el piso porque sí nos podemos cortar ¿verdad? sí a huevo hola soy yo compadre ¿sí? ¿por qué? ¿por qué que sacamos? no nos puede cortar eso vale escucho espérame no sé qué chingada me quedan acá es que arriba ve arriba hola hola luz azul va ya viene la luz azul hola don payaso anda por aquí ¿está aventando? no pues estoy sacando la ventana ¿qué dices? no sé hola a ver ¿le puedo hacer el cambio? hola mandé mandé captura al guarura enseguida enseguida las vemos denos tantito chance porque está súper incómodo aquí espero que se pongan la vacuna contra el tétanos sí hola 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 ¿alguien anda aquí? hola hola ¿estás aquí con nosotros? no me compa ¿qué pasó? no vio la pantalla uy güey algo se movió en la pantalla uy güey sí lo vi 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 cuando me acerqué cuando me agaché así ¿verdad? sí hola ¿quién anda ahí? uy chaluz exacto listo vecino se las envió al guarura enseguida las vemos enseguida las vemos porque realmente estamos súper incómodos aquí voy a tratar de avanzar un poquito ya superé el techo que estaba caído atrás de mí atrás de mí no más está mi compadre esta es la fuerte esa fue la que se les movió ok si estás aquí mueve la puerta ahí está mi compadre gente mi compadre trae las manos ocupadas trae en una mano la lámpara no lo quieren candilán no le estoy echando la blusa en una mano trae la lámpara la exactamente en ambas trae sus lámparas parece el camión de Freddy Krueger si a la entidad que habita este lugar no venimos a hacer daño queremos que te manifiestes queremos ver si te podemos ayudar no no compadre yo aquí traigo aquí estoy pero no fue la puerta ¿verdad? no hola no se ve el techo me escuché en el techo si como en el techo quieren que quieren que enfoque ventanas no acá arriba no o sea esto está caído compa pero al final de cuentas el techo el techo sigue estando quieren que enfoquemos las ventanas voy a enfocar ventanas voy al pasito al pasito gente para que usted lo vea ventana gracias mi querido Juanma Juanma Sosa por hacerte presente esta noche en el superchat estoy enfocando las ventanas señores así como ustedes me dijeron Patricia Rivera dice no ma escuché respiración en su micro pero mi respiración ¿será Patricia? estás con nosotros aquí manifiestate a ver otra vez ay compadre lea esto por favor a ver espérenme un segundo me paso para allá con usted yo estoy acá con luz roja si me paso para allá con usted no ma no me está dando escalofriesto que está poniendo la raza y voy a seguir enfocando permítanme voy a enfocar yo escuché un gruñido cuando empecé a enfocar ventanas y lea a Patricia también no ma escuché respiración en su micro y el compa Mike creo que capté al payaso en la ventana neta si vecino yo también escuché esa respiración pero obvio no es usted no en el techo pues que no no hay manera de enfocar el techo a ver yo me paso por acá au a su puta madre a ver señores ahí va voy a aventar luz blanca o luz verde ahí está ahí está el techo sigue estando pues de alguna manera completito de alguna manera completito estás aquí con nosotros manifiestate gracias Marisela Zamudio por hacerte presente esta noche en el super chat se vio una cara por la ventana dice Diego Martínez pásanos captura Diego por favor de igual manera si no estás en el grupo de whatsapp de la banda vecindera no lo puedes mandar a través de facebook no ahí voy para allá ahí voy para allá Simón aquí queda mal eso me estoy acercando gente lo más que puedo es que de verdad está muy complicado aquí mire ay cabrón ahí está no mami oiga escuche hola de donde se cayó de ese pedazo no sé si se erró hasta que lo mongó no 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 me hubiera cortado no pero que lo haya movido con la vibración y no mami mire me dio un llegue con la lámina si está vacunado verde pues si no se acuerda que cuando me encajé el clavo allá en ah de veras si me dio un llegue habrá luz ahí verde yo creo que este se había caído porque se está cayendo la ventana yo creo que sí se cayó un pedazo me tocó verlo como se iba moviendo pero a usted no le no estás aquí con nosotros porque no te manifiestas no te queremos hacer daño yo también escuché esa respiración no es un juego cuídense no 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 ¿quién se rió? no no nadie nosotros no una risa hola hola una risa macabra dice Yolita ¿cómo anda? verde sincero se escucha una risa dice luna lunera o sea ya lo dijo Yola y ahorita luna lunera lo está reiterando muéstrate estás aquí con nosotros ¿estás aquí con nosotros? si está a un lado de ustedes oigan y aquí no nos escuchan lejos pero le está madrando algo exacto exactamente ¿seguimos avanzando? sí va es que no es este lugar es afuera ok vamos a seguir afuera y por donde por aquí está imposible ¿verdad compa? por la maleza ¿y cómo la hacemos a usted primero? sí va con cuidado ¿sabe quién? voy a dejar aquí la mochilita órale va nos piden que no hablemos tanto compadre ¿quieren escuchar? los sonidos los sonidos ok lo que ustedes nos pidan gente para que disfruten mejor la transmisión vean además los maledores que está haciendo ahí mi compadre ahí el cuerpo cortado ahí le va ahí le va ¿escuchó eso? sí hola hola muéstrate no se me vaya a caer cuidado entonces ¿qué cuentas le entrego a mi comadre? ahí le va ahí le va agradezcale a nuestro ternalito Willy que se presenta ahí en el superchat mi querido Wilfrido Cortés hermano gracias por hacer hacerte presente en el superchat te mandamos un beso en vera fábrica para hacer frijol ya compa ya compa ahí voy espéreme se baja usted primero me bajó me bajó bríncale bríncale aquí en la esquina ahí los patines no sé si la lámina nos vaya a aguantar a los dos trae 250 kilos encima de la wey siéntese siéntese ahí le va le va la otra lámpara ahí voy eso es uff ahí voy ¿me hago un lado? no aguas aguas dice Vic de Dote ¿qué dice el puñeta? ¿qué? ¿qué dice el wey? si me hizo reír dice el Vic de Dote o sea en palabras más palabras menos te lo zico vecino acá te lo zico gracias mi querido Vic ya no voy a hablar ya no ahí le va desmadroso más no poder mi Vic de Dote compadre no lo sé pero se ve hasta más viejo ¿no? que el que el otro el escolar déjeme subo déjeme subo para mostrárselo a la gente ¿movió algo? ¿movió usted algo? no mames no no escuché con un ruidito a ver básicamente está destartalado ya ahí está señores señores ni idea qué modelo sea el car lo mueven está aquí atrás está aquí atrás como si estuviera alguien allá atrás hola quebraron algo ¿no? hola gente bonita comparta por favor para llegar a más personas nos vamos a llegar a 200 hay que hacer el propósito de llegar a 200 personas por favor ¿dónde anda usted? acá ay hijo de la chica escuché como si estuviera allá atrás ¿no mames? ¿se lo juro? pensé que andaba allá atrás compadre no mamá si se vio cuando se bajó no lo vi hola ¿qué hay ahí? nada ¿nada? ok nada uy hola allá al frente enseña la foto a ver la gente nos está pidiendo que mostremos las capturas compadre dígame compadre no diga mamá no la mandó el compa mike ¿es video? es video déjalo regreso estoy escuchando que a ver quítame quítame ese video chequen esa ahí está ahí está ahí está ahí está hijo de puchi ¿y se mueve? hijo de puchi ¿y se ve cómo se mueve? no mames compadre ¿sí lo están viendo raza? como que se está sumando el güey ¿verdad? sí ay se fue se fue compadre sí se fue no mames no mames no mames no mames el viejo ahí va otra vez este lo vamos a compartir en la banda vecindera sí no sin pedos ahí está ahí está hírelo uy uy hola mire el hombre ahí está el güey hijo de la mire por eso la raza nos estaba insistiendo no mames compadre no mames mire ahí se fue no mames ¿pero había ventana ahí atrás? ¿y es? ventana pues sí o sea hay ventana pero está muy puteada compadre muy puteada ¿ya vio? sí 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 y todavía hay más capturas que le han mandado si no las alcanzamos a ver raza por el tiempo porque necesitamos aprovechar el tiempo este obvio que se las vamos a compartir en nuestras redes sociales yo creo que le avanceamos compa porque si no a ver y ahí tienes un ay no mire aquí no se alcanza a ver el oscuro no sea mamón no sea mamón oiga hola voy a cerrar voy a cerrarla aquí ahí está escuché la ventana la ventana que dicen que es una ventana es un niño es un rostro de un niño es el rostro como de un niño así a huevo mamón deje de ver deje de ver quien más mamón no mame cuando usted se está subiendo mire mire no chingue compadre y quien se puede subir y bajar tan rápido de ese puto camión es imposible no está en la ventana es imposible no chingue yo creo que si compadre yo creo que si vamos a seguirle echando gente que buenas capturas gracias a toda la raza que nos está pasando sus sus capturas el payaso es como es como que tiene la cara flotando en la cabeza a huevo a huevo y diga quien puede estar todas las capturas que hay y dígame apenas entra no mal mierda que pido hola mont rabbits bienvenido nuevamente hermano yo creo que voy a sacar un cuadro va échale échale compadre ¿la tenemos tamo roja? simón déjeme apago una luz yo creo que la voy a poner yo apago la luz ahí está ahí está ahí está ahí viene mi compa sí porque ya justo tenemos nada más minutos gente minutos para seguir aquí con ustedes gracias a las entidades que habiten este lugar queremos platicar con ustedes y se manifiesten a través de este aparato no venimos a hacer daño están aquí con nosotros ay no mames ay uy compadre compadre no mames se está moviendo esa madre venga si no qué quieres decirnos es tu hogar no mames es tu hogar mames ¿qué pedo con eso compadre? ¿te incomoda nuestra presencia? ¿qué? el celular el celular el celular lo incomoda ¿se escuchó? el celular sí ¿se lo incomoda el celular? sí, 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 sí ¿quieres que nos vayamos de aquí? ¿quieres que nos vayamos de aquí? y cheque ¿me ha dejado de ahorita que lo moví? no no para ¿y ahorita cómo se detuvo? puta madre pinche nervio compadre ¿quieres que nos vayamos? pinche madre no mames no mames no mames se está moviendo apúntele, apúntele, apúntele apúntele para verla se está moviendo vean raza, vean raza, vean raza no mames no mames no mames no mames voy 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 Daniel vamos a intentar uno bien pinche alto para a ver espérenme si 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 a ver compa cuidado cuidado no mames no mames a ver ahí va a ver otra vez si tire su mano no no hay manera no no y ahí ya no hay más si no pues ahí como compa se va a caer se va a caer se incomoda nuestra presencia compa no estará riesgoso que esté ahí que tal que la estructura se algo de acá del motor no la no la habrá movido compa abajo se ve la misma cara que mostraron ay dios mío estoy tratando de darle una explicación a que se haya movido señores si el viento no hace no y aunque haga viento compadre no el viento puede cuando hay rama si la puede mover a la chingada ok ahí va mi compadre a revisar si a ver si se puede mover a ver aguanten 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 espéreme espéreme déjeme me hago para atrás no vaya a ser que me caiga algo aquí encima si ahí voy ahí está ya ya no ni sacudiendola hace el movimiento de no no compa lo de girar no nada 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 ay hijo de su pinche madre ay hijo de su pinche madre ay hijo de su pinche madre a ver a ver a ver le picó algo le picó algo como que sí pero ya te va a dañar ajá hola a chingado a chingado a chingado a chingado hola hola no muevos esta madre se está poniendo buena y justo compadre ya es la hora de cerrar este live justo cuando se estaba poniendo buena la cosa señoras y señores para poder mover esa madre el agua para acabar la vijera de este lado brinca con la lámina del otro lado hay nopales si no a huevo no no hay manera compa oiga hola hola oiga que se calabaza oiga ¿me escuché? es guillagano no hay manera ¿qué haces? no te pierdas los guillagos si oiga oiga ¿por qué tan poquito? porque aquí es tiempo medido y un señor el señor que está aquí a cargo del lugar es un señor grande por eso no crean que nosotros nos queremos ir obviamente ¿estás aquí con nosotros? ¿estás aquí con nosotros? manifiestate queremos verte ¿estás aquí? ah voy 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 para allá 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 la aguja voy la aguja la aguja ya se está moviendo la aguja si mire estás aquí con nosotros a cabrón a cabrón a cabrón a cabrón a cabrón bueno ¿estás aquí? ¿estás aquí? echa luz a su hora voy 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 oiga a cabrón a cabrón si espérame dígame aguantame 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 ¿escucho? ¿escucho? sí no mami uy oiga 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 no mami ¿estás aquí? ¿estás aquí? ¿estás aquí? ¿estás aquí? fue en el autobús el ruido ¿ya? sí aguantame voy a ver a ver a ver no mami sí escucho ¿escucho? sí hola no sé no sé voy 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 chucho 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 Voy, déjeme apago esto Estoy nerviosísimo, compadre No mami, ¿sí vio cómo cambió de dirección? ¿Sí? ¿Estás aquí? ¿Qué quieres decirnos? Sí, ya bajó Uy, otra vez apunta para el autobús Se nos acaba el tiempo señores Estamos a contratiempo Disfruten lo que nos queda De este line Gracias a todos los que están aquí Con nosotros De verdad que Está De lujo Está muy buena la exploración De un compadre No, ya nos estamos Ya no Dice, escuché ese grito ¿Estás aquí? ¿Qué quieres decirnos? ¿Tienes la aguja? ¿Sí se ve? Sí, sí se está viendo Cómo se refleja Ahí está Ahí está No mami No, se volvió loco Se volvió loco ¿Qué se ve? ¿Quién? ¿Está fuerte? Voy La puerta ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué quieres decirnos? Ay, wey Hay, wey Un pacho Sería interesante saber el origen del autobusiste Sería bastante Bastante interesante ¿Tendrían una fila? No sé Ahí se ve un rostro Está vuelto loco aquí ¿Qué querrá decirnos compa? No hay nada adentro Es hora de irnos Gente bonita Si quieren que regresemos Déjenos Su comentario Por favor ¿Otra vez? Chingao No mames, es cierto Pues ahí abajo de la rueda de la fortuna Despedimos el life Va Ahí, merito ¿Se anda tropezando? Sí Se anda tropezando Cuidado, cuidado, cuidado Compa Mike Es que el tema es que es un señor ya de edad Entonces, él madruga a mi compa Mike Y sí fue una de las condiciones No acabar Tan tarde, carnalito Esa es una de las condiciones Más bien regresamos Si les gustó a la gente Y si Esto Esto ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Una segunda parte Claro que sí, gente Claro que sí Vamos a rifar Una Una Segunda parte Pues aquí mero lo cerramos ¿No, compa? Este fue aquí Sí Ahí donde está todo Está de poca esa locación La neta Esperamos otra exploración ahí Así que dejaré mi comentario en la cajita Para convencerlos Va Va